muy buenas exploradores cómo estamos bienvenidos yo soy christian corom y aunque no me lo veáis o tengo una sonrisa de oreja a oreja ya habéis visto en el título donde estoy pero 14 meses después bienvenidos a universal estudios hollywood ahora sí ya estamos dentro ya estamos dentro dios mío o sea de verdad no tengo palabras no os imagináis lo que estoy sintiendo ahora mismo como si fuera mi primera vez en un parque temático como si fuera la primera vez que vengo a cualquier parque universal madre mía madre mía mi última vez aquí fue en el halloween horror nights del año 2019 o sea mi última vez fue en noviembre 2019 estamos en abril de 2021 y vivo en esta ciudad o sea esto es una locura vamos a disfrutar del día que por ahí arriba ya se ven las torres del castillo de Hogwarts y no hay nada que demuestre más donde estamos que el castillo de Hogwarts esto durante unos años fue el pasaje del terror de The Walking Dead ya desaparecido ahora por aquí encontramos pues bueno la furgoneta de Scooby-Doo pero ya desaparecido porque tenemos toda esta nueva calle de illumination de la película de The Secret Life for Pets todos estos edificios son nuevos y por aquí está la atracción la vida secreta de las mascotas la nueva atracción es la única y la primera del parque universal a la que hay que acceder mediante una fila virtual y eso que quiere decir que hay que reservar primero fila hay que reservar lugar hay que reservar hora a través de la aplicación y de hecho os voy a enseñar cómo hacerlo y lo vamos a hacer además utilizando el wifi del parque que hay wifi gratuito lo primero que hay que hacer es ir al menú y en el menú hay un una opción que dice virtual online experience y le damos ahí vamos a ver claramente que en la derecha en el menú donde pone virtual line venues la única venue que hay ahora mismo es precisamente esa atracción pero bueno si le damos ahí podemos ver que dice virtual line pass en inglés y a la derecha reservar si le damos ahí primero diremos cuántas personas somos yo he venido solo al parque así que soy solo una persona y aquí vemos los diferentes horarios que hay disponibles para entrar en la atracción así que yo voy a elegir por ejemplo el de las 11 45 y reservar virtual line pass ya está no hay nada más que hacer aquí nos dice que virtual line de 11 45 a 12 45 y cuando llegue el momento nos aparecerá un código qr que nos escanearán en la entrada esto no es nuevo para universal porque en orlando ya existen atracciones como por ejemplo fast and furious en universal studios florida pero para hollywood sí que es algo nuevo y cambiando de tema vemos por aquí que está uno de los minions aquí esperando por el claro no no le podemos abrazar no no podemos acercarnos a él por el cobit pero aquí está el tan contento how are you how are you doing all good yeah anybody home nobody home yes you i don't trust you okay maybe i trust him i trust me doble una de las vistas más esperadas de poder entrar a universal estudios hollywood y verlo con mis propios ojos es la construcción de la que será la próxima área temática de universal estudios hollywood que es nada más y nada menos que super nintendo world se está construyendo aquí no está en teoría oficialmente anunciada en un ganfet ninguna fecha en concreto de apertura ya está abierta en universal estudios japán en osaka pero está clarísimo por lo que se puede ver ya en parte de la construcción en esas paredes que se pueden ver por el fondo que super mario va a hacer su aparición dentro de no tanto tiempo aquí en los ángeles es la primera vez que me he comprado el pase anual para universal estudios hollywood lo tenía de orlando lo tuve de disney o en su momento lo tuve de disneyland cuando todavía existía pero es la primera vez que lo tengo para hollywood al menos el normal el diurno sí que tuve en una ocasión el de halloween para poder entrar todas las noches a halloween horror night y de hecho mi última vez aquí en esta calle de parís en esta calle de francia fue precisamente en mitad de uno de los pasajes del terror de halloween así que yo no había visto ni las scooters por aquí ni las pastelerías todo esto hacía muchos años que no lo veía yo por el día pues pinta diferente y pinta muy bien creo que esto es para mí el parque más difícil de grabar con la cámara porque todo es música ambiente y youtube se va a enfadar pero bueno por aquí al fondo veis que ahora tenemos los decorados desde secret life for pets la atracción de la vida secreta de las mascotas pero por otro lado justo enfrente ahora están los decorados de explicó por mí de los minios y quedan se ha quedado un área aquí semi infantil muy interesante anyway está claro que las atracciones principales de universidad suele tener grandes decoraciones pero para hacer una atracción entre comillas secundaria como ésta tiene una fila extremadamente temática a partir de ahora comienzan de la nueva atracción así que si no queréis verlos pasar hacia adelante yo estoy ya en mitad de la atracción así que no muy buena atracción muchísima decoración y lo más sorprendente muchísimos animatronis más que visto ninguna otra atracción impresionante bueno que no le importa a nadie vamos a dar mi opinión sobre la atracción de secret life of pets que ha tenido que abrir casi con un año de retraso gracias al covid pero que lo ha conseguido muy buena sorprendentemente buena a pesar de que yo no he visto ningún ninguna de las películas y que no tenía entre comillas pues ninguna expectativa me ha sorprendido muchísimo sobre todo el número de animatronis tiene muchísimos elementos móviles de todos los tamaños y también proyecciones en tres dimensiones y cuidado cuando digo tres dimensiones no me refiero a que lleves las gafas ni nada por el estilo sino que son proyecciones como en mapping en diferentes niveles del decorado que hace que parezca mucho más realista así que muy buena atracción enhorabuena universal para esa gente que me dice nada pero si es que cuando se reabra con el covid con la capacidad que hay ahora que es de un 15% de capacidad no te preocupes que no va a haber colas vamos a mirar la pantalla a ver si hay algún tiempo de espera pues parece que tenemos dos horas de cola para la atracción de jurassic world a la 40 minutos para transformers 45 para la momia una hora para el estudio tour 45 minutos para harry potter hay que recordar que universal acaba de abrir sus puertas después de 14 meses la anticipación de esta reapertura es impresionante así que bueno entiendo que entre la capacidad reducida y el volumen de colas etcétera pues es normal que haya tiempos de espera por aquí detrás entramos en springfield en la zona de los simpson porque bueno hemos entrado por allí por aquella parte del parque aquí hay un área temática que yo no creo que queráis ver no es una área así que tiene como un castillo y está así como como nevada pero pero no creo que os apetezca si os apetece verla decírmelo ahora en los comentarios no esperéis al final del vídeo suscribiros ahora dejármelo en los comentarios y a lo mejor pues ya iremos a visitarla pero no sé se llama algo como como hogsmates y hogwarts o algo así no estoy seguro pero bueno decimos en los comentarios de momento nosotros nos vamos aquí a springfield para ver qué han hecho los simpson durante esta pandemia ¿qué podemos encontrar en el área de springfield? bueno pues aquí hay una sola atracción porque todo lo demás lo más importante sobre todo la comida es una de las áreas a las que todo el mundo le gusta venir a la taberna de mall al crusty burger ¿cómo se llama este en España? ecletus creo que se llama ¿no? aquí es ecletus exacto por lo mismo al sitio este donde sirven pollo no sé qué sirven ahí da igual pero que el caso es venir aquí a comer y por supuesto también a probar la cerveza DAF por allí está Homer Simpson y aquí detrás está lo que es la atracción de los Simpson hoy está cerrada es creo que la única atracción cerrada del parque supongo que por el tipo de capacidad que tiene por el tipo de vehículos es una atracción que antiguamente cuando se construyó este edificio no era los Simpson sino que era la atracción de regreso al futuro back to the future aquí estuvo durante unos cuantos años al igual que en Orlando hasta que se reconvirtió en esto en la atracción de los Simpson pero ya digo que por ahí hoy está cerrada por aquí al fondo vemos también el castillo de Hogwarts que ya ha dicho que bueno en principio parece que no queréis ir a verlo ¿no? pero no sé si me lo habéis dejado ya en los comentarios o no si eso dejármelo y ahora no sé para dónde ir no sé si ir hacia el Estudio Lot o hacia el Lower Lot que es la parte de abajo donde están las atracciones de Jurassic World, Transformers o de Mami las más potentes del parque no sé a dónde ir ¡Hola amigo! ¿Cómo estás?! ¿Bien? ¿Bien? ¿No bebás? ¿Ah, está bien? ¿Vamos a mirar la selfie? Baxamos las famosas escaleras automáticas del Estudio Tour las últimas veces que estuve en estas escaleras fue para entrar en los pasajes del Halloween Horror Night, que se hacían en el Studio Tour y que hacía que el Studio Tour en sí estuviera cerrado durante Halloween. ¿Quién nos iba a decir que va a estar cerrado casi un año y medio más? Bueno, volvemos al Studio Tour, ahí nos dice bien claro que hay 60 minutos de espera, así que me va a tocar esperarlo, ahora no hay single riders, no hay nada que se le parezca, aunque sí que el Universal Express sí que está funcionando, pero yo voy a esperar como una persona honrada que soy. Por el tema del distanciamiento social para guardar la distancia de seguridad, yo como vengo solo, ahora mismo aquí en el Studio Tour tengo mi fila solo para mí, la fila de detrás también solo para mí y la fila de adelante también está vacía. Ver algo como el Studio Tour así de vacío y casi, bueno, es que te sientes realmente como un VIP, evidentemente que el motivo es muy triste, pero desde luego impresiona estar en el Studio Tour tan solo. ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Estas vistas son para mí algunas de las mejores que se pueden ver en un parque temático porque esto es toda la ciudad de Burbank, por ahí al fondo se pueden ver los Warner Bros. Studios ahí al fondo, se puede ver también Walt Disney Studios por el fondo, Pixar, etc. y la verdad es que esto impresiona mucho, pero bueno, vamos a dar un paseito por abajo ya digo, hay mucha cola, no creo que nos montemos en nada pero me apetece explorar que he estado mucho tiempo, demasiado tiempo esperando pisar este territorio Por aquí Jurassic World, ya lo visteis en mi vídeo del día del estreno, de hecho y ahora bueno, la cola sale hasta aquí fuera porque es hora y media y al haber distanciamiento social, pues hay que añadir más barandías y más cola por ahí al fondo la atracción de Transformers y por aquí, como no, The Mummy, The Ride, una de mis favoritas una hora de cola, no voy a entrar Pues Universal acaba de darme una sorpresa porque os he dicho antes en el vídeo que en principio aquí en el parque no se había oficialmente anunciado que llegaría Super Nintendo World y estaba equivocado porque aquí podemos ver precisamente en el área de construcción que ya hay un cartel con el logotipo de Super Nintendo World o sea que ahora sí que ya lo hacen oficial dentro del propio parque ya estaba anunciado ahí fuera pero una vez que ya se dice aquí dentro del parque es como que la cosa ya va en serio así que imaginaros dentro de un tiempo evidentemente no hay fecha todavía el volumen de gente que se va a venir hasta Los Ángeles solo para conocer aquí en persona a Mario y a Luigi porque el área de Osaka ha tenido un éxito impresionante y además es un éxito internacional por ahí arriba ya se pueden ver algunas de las montañas de decorado no va a ser exactamente igual que la de Japón porque aquí hay muchas restricciones de espacio en este parque pero desde luego el simple hecho de que Nintendo vaya a crear aquí su propio mini parque temático la verdad es que tengo muchas ganas fijaros que estamos aquí ya pegados a la propia montañita que en su momento será una de las entradas a Super Nintendo World que en principio dentro, si habéis visto vídeos en internet es un área con dos atracciones, la que está en Japón pero está todo muy compacto, o sea realmente es como estar en el videojuego y hay muchos elementos animados muchos animatronics pues las setas las monedas girando y demás o sea que realmente va a ser un área impresionante me he enrollado un poco en esta presentación pero es que no pensaba que iba a poder llegar tan cerca de lo que será Super Nintendo World ¿tenéis ganas de venir? ¿tenéis ganas de verlo ya finalizado? dejadlo en los comentarios explayaros como me he explayado yo se me ve feliz, ¿a que sí? ahora mismo hay 40 minutos de cola aquí en Transformers así que no voy a entrar antes ya os he comentado que el Universal Express sí que está funcionando ya os recuerdo que aquí en Universal el Express siempre es de pago y sí que lo están vendiendo así que el Express funciona lo que no funciona son las colas Single Rider esas colas con las que rellenan huecos si tú vas solo y precisamente pues porque ahora mismo no hay huecos para ir solo o sea ahora cada uno tiene que ir con su familia con su grupo de amigos todo tiene que estar tiene que quedar en familia en grupos pequeños entonces ahora mismo no tiene sentido tener una fila de uno porque yo en todas las atracciones que me he montado me han dejado a mí solo porque iba yo solo por eso no hay Single Riders pero sí que hay Express una de cal una de arena lo bueno que por fin está abierto aquí estamos otra vez en la puerta del mundo mágico de Harry Potter The Wizarding Wall of Harry Potter supongo que me habéis dejado un comentario diciendo que queréis entrar pero no tengo yo tan claro que sea con tantas ganas no sé yo entonces vamos a hacer una cosa vamos a entrar y voy a probar bueno voy a montarme en la atracción principal del castillo que en principio no podré grabar dentro de la atracción pero os voy a enseñar un poquito lo que es el castillo en sí los decorados del castillo pero ya sabéis que además este área temática también tiene tiendas tiene juegos interactivos tiene restaurantes tiene muchas otras cosas si os apetece de verdad que algún día vuelva aquí y haga un vídeo exclusivo solo del mundo de Harry Potter lo tenéis que decir en Instagram tenéis que buscar esta foto en mi Instagram en Christian Corom tenéis que buscar esa foto y en los comentarios me tenéis que decir no solo que queréis ese vídeo sino que queréis ver queréis saber dónde están los trucos que se pueden hacer con las varitas queréis saber qué tipo de comida se dan los restaurantes queréis ver las tiendas qué queréis que os enseñe depende de vosotros los comentarios que más me gusten vendremos aquí lo visitaremos de nuevo y lo veréis próximamente en el canal así que no se os olvide suscribiros y darle a me gusta mandate nada nada un estafo Head perdon un fascinating un estado überros descontri todo es un estafo y ha llegado el momento ahora de entrar por fin más de 15 meses después para mí aquí a lo que tengo a mi espalda al castillo de Hogwarts a la atracción Harry Potter and the Forbidden Journey le tengo muchísimas ganas y además no hay mucha cola ahora mismo sólo 20 minutos así que no está nada mal vamos para adentro poder probar la atracción de Harry Potter de nuevo después de tantísimo tiempo de verdad que no tengo palabras para describirlo no es una de las que sea una de mis atracciones favoritas pero sí que es una de las más grandes de las más importantes de las tecnológicamente más avanzadas de Universal ya lo he explicado en no sé cuántos vídeos de mi canal en estos últimos nueve años no nueve no siete siete años pero es que el poder hacerlo después de tanto tiempo yo por lo general cuando me montan atracciones de este tipo siempre estoy como a ver dónde está el proyector a ver dónde está la cúpula de la pantalla a ver dónde va el vagón o sea soy muy técnico me gusta mucho como ver el backstage pero hoy lo he disfrutado como un niño como una persona que entraba por primera vez a la atracción y me he quedado así como como un tontín sentado en la silla mirando para adelante y lo he disfrutado muchísimo se echaba mucho de menos después de tantísimo tiempo tantísimos meses meses muy duros ha merecido mucho la pena venir hoy y además ahora voy a venir siempre que quiera y lo vais a ver en este canal y sobre todo también en mi instagram instagram.com barra cristian coro muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo por ver este vídeo por vuestros me gustan nuestros comentarios y nos vamos a ver muy pronto en el próximo vídeo gracias por haber estado ahí